En el primer día de clases, los nervios fueron su compañía por ser el veterano de todo su semestre. Pese a eso, Harold Olarte Valencia se siente feliz por iniciar a los 59 años el deseo de su vida, estudiar cine y audiovisuales en la Universidad del Magdalena. Pero siempre lo desee, siempre lo quise, y el cliché, nunca es tarde. Pero sí, eso es un cliché, pero a la larga es real, es cierto. O sea, si yo pude, cualquiera lo puede hacer, 50, 60, 70 años, mientras se tenga las ganas y se quiera. Desde joven le ha apasionado el mundo cinematográfico. Sin embargo, la vida lo condujo por un camino totalmente diferente ante la falta de apoyo de sus padres. En el año 87, 88, que es cuando nace Cine y Televisión, que así se llama en la Universidad Nacional, quise presentarme, que es lo que yo quería. Mi papá dijo que no, que esa era carrera para vagos, otras frases más que dijo, pero que en sentido, ni me iba a dejar estudiar porque era en la Nacional, porque no iba a ser costoso, ni me iba a dejar estudiar ni tampoco lo iba a pagar, entonces que tenía que estudiar otra cosa. Entonces mi vida empezó a transcurrir, pues yo ya no quería otra cosa, muchas cosas no me llamaban la atención, pues hice cursos, carreras técnicas. Le tomó dos años decidirse volver a empezar. Harold, con más tiempo libre, una situación económica más estable y sus hijos ya grandes, consideró que este era el momento para comenzar a estudiar cine. Entonces las cosas se van y como que llegó el punto de que ya es hora, ya aquí fue. Y sí, las cosas llegan y te guardan. Como dice el dicho, lo que es pauno es pauno. Con esta historia, Unimagdalena, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, demuestra que es un referente por las múltiples oportunidades brindadas de acceso a la educación superior, transformando las vidas de jóvenes y adultos que confiaron en esta para hacer realidad sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!